vamos hacia allá con doña alba gracias a diosito lindo que me dio oportunidad de ir hasta acá con doña alba y así es como la venimos a visitar a ver qué tal está y a verla cómo está ella y toda su familia es acompáñenme mis amores hermosos vamos a ir a ver a doña alba buenas noches o tardes ahí ese sitio se va a encontrar tan chulos muchachitos ya mis amores ya ya buenas noches yo pensé que no estaban ah bueno gracias y qué tal han estado aquí pasando las señas gracias mamita linda siento mucho lo que lo que está pasando verdad porque como me contó usted que falleció su papá sí pues el día miércoles él pues para mí fue mi papá no es mi papá como le dijera de sangre va pero a los cuatro años pues yo llegué a la vida de él se puede decir va ajá y pues como le digo a mi papá ay qué tal angie buenas tardes buenas tardes mi madre linda ay gracias mi mamá linda dios me la bendiga ay por eso es tan ay miren a este mi muchachito también un mi jugo dice gracias papito dios me los bendiga oye mire un jugo bien frío que dios me los bendiga a mis muchachitos hermosos qué tal está bien bien ahí vamos ajá haciendo deberes sí estamos pero usted tiene el sueñito va rezagado del velorio sí que estuvimos ahí yo te voy a tener un tiempo nada más estuvimos velando mi muchachita linda sí ajá y que ya no dio tiempo ni que lo fueran a despedir ya fue rápido ajá hace dos años yo recuerdo de que sabía él despidiendo de todos ajá y usted fue ese puente también de bendición para que nosotros fuéramos pero ahora fue rápido ajá solo fue él unas horas nada más que él empezó con vómitos y diarrea y ajá cuando ustedes fueron allá yo sabe es cierto sí me acuerdo pues ajá y pues de aquella vez él se estaba muy delgadito ajá usted lo fue a ver va sí estaba malito mi padre pero de ahí se recuperó y ahora no y se fue gordito y se fue ajá así que fue un momento para otros donde él se nos fue va pero que Dios nos ayude así es mamita y que Dios les dé paciencia resignación porque me imagino que como le estaba contando usted que no era su propio papá pero como dice el dicho no es padre el que el que engendra sino que el que críe ¿verdad? así es y según como él se portó con usted usted lo llegó a querer mucho como su mero papá sí porque como le digo va que yo pues de cuatro años pues llegué a la casa ahí con él a convivir ahí recuerdo muchos momentos donde nunca se me olvida gracias mamita lo que él pues a pesar que no era mi padre de sangre pero en los mejores momentos pues también él estuvo ahí va ajá y a mí me daba lástima como él vivía con esos podoques porque él padecía del ácido úrico padecía los riñones padecía de cuantas enfermedades me daba lástima verlo ahí sufriendo yo a veces ya quisiera tener dinero y apoyarlo pero lo que yo pude apoyarlo le di con todo mi corazón quizás no es una gran cantidad sino con lo poquito pero yo digo ahora está en mejor lugar si ya está descansando ya está en mejor lugar ya está quizás nunca lo vamos a volver a ver pero que nuestro padre celestial pues nos haya recibido en su gloria él pues estaba asistiendo estaba yendo a una iglesia ajá gracias a Dios va de que él se fue con ahí sí que con Cristo Jesús en su corazón ajá y nos duele pero sabemos muy bien que está en mejor lugar así es mamita linda ajá tienes en mejor lugar y no esperábamos esta mala noticia de repente de verdad mi madre ajá yo pues me atormenté algún momento pero de ahí pues hicimos lo que teníamos que hacer y ahorita pues que Dios nos ayude así es mamita linda a seguir verdad sí que le dé fuerzas para seguir adelante no es fácil no es fácil sí cuando uno pierde un ser querido y ante todo cuando se portan tan bien con uno verdad sí pero hay que tener ahí sí que solo paciencia mientras que Dios nos une verdad porque así dicen de que que va a haber resurrección y que nos vamos a encontrar algún día verdad así es es la esperanza pues que nosotros tenemos verdad sí que un día pues él va a ser levantado entre los muertos pues de la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero de ahí cada uno de los que estemos aquí en la tierra pues si estamos vivos seremos arrebatados va con poder y gloria con nuestro Señor Jesucristo yo creo en eso va y entonces yo le pido a Dios de que que así nos dé paciencia sí y que lo que pasó pues él pues dejó de sufrir sí mamita él dejó de sufrir y él está en mejor lugar yo yo siento que así es porque el día lunes yo tuve un sueño soñaba que se me caían mis dientes y que yo quería pegarlos y a la cosa al momento que yo los quería pegar se me fue un diente soñé también que yo estaba hablando con un muerto mire pues yo le decía a él pero usted está muerto desde hace dos años usted ya está muerto le decía yo era su papá era su espíritu quizás porque ahora me pongo a pensar hace dos años si pues él se iba a morir ajá entonces yo entiendo que son dos años más que Dios no lo permitió sí entonces ya había llegado su hora se tenía que ir yo hablé con él yo le dije usted está muerto usted desde hace dos años está muerto recorrimos todo el lugar donde vivíamos antes mire pues yo miraba dos familias una venía venía la otra se encontraban pero yo nunca imaginé que era lo que iban a vivir tanto como mi familia tanto como la familia de él es lamentable que solamente ahí pues uno se logra reunir nuevamente pero mi sueño concedió todo esto entonces yo digo ya se fue sí ya mi mamita se fue con la otra mi hermanita que también ella falleció hace 16 años se fue a descansar juntamente también con él y ella sí era hija de él sí él sí o sea sí era una niña seis meses tres meses vino ay mi vida ajá y ahí mismo se fue en la misma tumba sí pues a baño y como le digo ahí sí que solamente Dios nos va a ayudar él es el único que se encarga de darnos esa paz comprensión y y esperanzas ¿verdad? sí así es doña Alba y usted es más que nadie ¿verdad? usted es fuerte y Diosito lindo la va a apoyar más para que salga adelante que 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 Dios le dé ese ese entendimiento pues ¿verdad? porque nadie acepta cuando alguien muere uno no quisiera que que ninguno de la familia muriera ¿verdad? pero así es es el camino que todos llevamos la última vez que lo vi a ver me dijo mira le agradezco a Dios porque Dios ya le permitió su casa él vino a ver ¿vino a quién? cuando se puso la primera y la ahí tengo la foto de él ahí estaba sentada y ya lo logró mija me me siento feliz me dijo porque usted es una mujer que ha luchado ha sufrido demasiado se lo merece le agradezco a Dios porque Dios la ha bendecido de una y de otra forma lo ha logrado sin papá entonces ya le dije vámonos vayas hace unos días allá conmigo voy a ir pero no puedo hoy voy a ir otro día ya no pudo venir ya no pudo venir ya no y esos recuerdos son los que yo son momentos que pasé con él así es que nunca se van a olvidar nunca nunca se olvidan puede pasar todo el tiempo que sea pero uno nunca los olvida siempre están en el pensamiento y en el corazón de uno ¿verdad? llegamos otra vez y con mi esposo y le digo papá tiene hambre no yo no tengo hambre y por qué le digo no yo no como me dice si va vamos a comer le dije y de ahí le serví súper bien aquí cuando vino no cuando llegamos a visitarlo y él empezó a comer con qué armonía y le digo a mi esposo mira si tiene hambre mira él si tenía hambre pero quizás pensó que iba a ir a gastar le dije pero no ya le traía su comida le puso a comer y me daba tristeza porque él pasaba apenas ahí donde estaba pero agradezco a Dios y a todas las personas que han colaborado con él con un platito de comida nunca lo dejaron solo familiares vecinos siempre estuvieron apoyándolo a él sus hermanos también no podían darle su dinerito le daban y a pesar lo que él sufría pues era el dolor el dolor el dolor el dolor verdad porque así como están estas bolas él tenía todo del ácido úrico sí él ya no podía hacer su mano así sino solo así y en los pies y todo eso pero y su mamá no vivía ahí con él no pues eso es otra cosa de que ellos ya no cada quien por su parte pero ahorita los dos estuvieron juntos porque mi mamá también está pasando proceso grande entonces los dos estaban estaban ahí con mi hermana y pasaron y pasaron como que le dijera yo un momento pues así compartiendo unidos y yo como le digo a mi hermana como son las cosas porque nunca nos imaginamos o ella pensar que era la despedida desde que ellos hacían bromas ese día que él falleció él risa y risa viendo una película y haciendo bromas con mi mamá y todo eso pero en los dos estaban juntos por la misma razón que los dos pues enfermos porque pues él cuando estuvo todo eso de la tapada él tuvo un accidente y por ir a visitar a mi hermana y él caminó demasiado y lo que es el hueso de la pierna se le pasó a otro lado y mi hermana me comentaba que con eso que ni las ambulancias podían pasar lo regresaron a lo que es Cuyotenango porque lo traían para lo que es Mazate lo regresaron allá le sobaron él gritaba le lograron componer su huesito y le hicieron la radiografía al otro día y todo si estaba inflamado pero le dieron antibióticos y le dieron para el dolor y por eso es que él estaba ahí con mi hermana sí pues por eso pero él dejó de comer pero después me dice mi mamá no ya está comiendo ya está por esa razón que él estaba con mi hermana pero de lo que él murió no fue de eso sino que él murió con frío que le vino y de ahí le vino vómitos diarrea y de eso falleció pero llegó a la casa mi mamá por lo mismo el accidente que le pasó aproximadamente unos 25 días atrás ajá y pero uno no puede entender las cosas no hasta después dios los unió nuevamente gracias a dios aunque sea ya el último tiempo quizás no como pareja sino que como amigos disfrutaron esos últimos momentos ahora solo queda luchar por mi mamá por su mamá exactamente así es mamita ahora solamente les queda luchar por ella y pedirle mucho a dios por el alma de su papá verdad que dios lo tenga descansando ya en los brazos de él verdad y que dios les dé resignación a usted a sus niños también porque yo los veo tristes se ven tristes pero dios les va a dar ese ese consuelo esa fe verdad para que todo siga bien y siga adelante la vida continúa así es gracias vaya mamita fíjese que yo la vengo visitando porque le venía a ofrecer algo ahorita no estoy para que me venga a ofrecer nada a ver si le gusta es que me viene a ofrecer este ahorita se lo traigo por acá tengo una bolsita mire fíjese que mi niña hermosa Amparo Prom le envió esa bolsita que venía en la caja que ella tanto esperó que viniera y nunca llegó hasta ahora que ella ya está allá llegó la la caja y le mandó ella esa bolsa muchas gracias como se la dice muchas gracias muchas gracias está muy bonita sí mamá y cabal para mi biblia mi ignario ajá muchas gracias vaya madre muchas gracias señor por este regalo tan hermoso y lo voy a usar siempre ya escuchó Amparito y ahí ya no todo es suyo porque ahí en la orejita de la bolsa dice para doña Alba ay qué será qué dice ahí para el hijo de doña Alba quién será es Isaías venga papá acérquese más acá papá ay qué bonita ¿le gustan babi? sí ¿qué le dice usted a la señora Amparo? gracias cabal mi playera bueno papá oh qué hermoso se va a ver más de lo que es gracias Amparo que Dios la bendiga están bien lindas las playeras de mi muchachito lindo Isaías gracias señor y aquí más sígueme mire para que comparta de plano con Angie mire vienen otros dos mire ajá antes es el mío sí puede y esto es para las dos niñas de plano Angie ya sí ay ay esos son para mí de plano me digo que es mío para que me vaya a vender ah también que nos descomponga eso no voy a ir en eso son suyos papá muchas gracias pues yo pienso que esto va a ser para mí sí sí porque aquí puedo poner los billetes sí exactamente todos los billetes ahí van sí a ella les mandaron su monederito y si no es así pues yo mando no porque no trae nombre ajá y se ve que los dos monederos son de niñas sí muchas gracias señor por este gran regalo que que nos ha enviado ¿cómo se llama la seño? Amparo Pro muchas gracias que Dios se los recompense que Dios me la siga bendiciendo siempre siempre y estoy muy feliz aquí la voy a tener siempre cada vez que la venga va a decir gracias señor pero como usted no va a ver la va a decir gracias señor Jesús bendícelo muchas gracias por este lindo detalle es una gran bendición porque ya mi bolsa ya se estaba terminando mire pues y Dios es lindo ¿verdad? sí y también mi monedero ya no le funcionaba lo que es el zipper mire pues sí ella le mandó su monedero en su bolsa muchas gracias que bien vaya mamita y ¿y usted? yo también quiero agradecer a Zacian muchas gracias al señor Amparo ¿verdad? porque es muy buena y le agradezco demasiado porque aquí también me ha ayudado para guardar algunos ahorros que hago yo también muchas gracias mucho feliz te lo mando muchas gracias vaya mamita yo le contesto en vez de de Amparo ¿eh? chachita linda a ella no le gusta hablar pero ella dio gracias doña Alba ¿o va a decir usted? tengo chiquita sí mi muchachita linda bueno pues este fue el gusto que me dio venirles a entregar a ellos lo que Amparo Pro envió ¿verdad? y que Dios bendiga Amparo Pro que Dios le le multiplique todo ese corazonote hermoso de bondad que ella tiene y los invito a que sigan viendo los videos desde el principio hasta el final y que vean también los anuncios para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente son cuarenta y uno cincuenta y nueve veintisiete cero cinco y también el cuarenta y seis cero dos cuarenta y tres noventa y cinco hasta una próxima adiós todos feliz noche no se me ven bien muy separados ahí sí adiós todos adiós adiós todos por nuestro chingo m ¡Gracias!